De la situación económica pasamos a la situación de salud que se está comenzando a sentir en la provincia de Misiones, habida cuenta de la posibilidad de que tengamos casos de gripe A, porque en Brasil hay muchos casos, en Porto Alegre, lo venimos reiterando prácticamente durante toda la semana. Bueno, ¿qué sucede? Anunciaron que a partir del próximo lunes van a comenzar con la campaña de vacunación antigripal. El problema es que no están todas las dosis, las suficientes para poder completar con la población objetivo. Solamente enviaron alrededor de 30.000 dosis de vacunas, pero de todas formas han indicado del Ministerio de Salud Pública de la provincia que van a comenzar con este trabajo. En Monte Carlo, el lunes, nos indicó la directora del NOSOCOMIO, Alejandra Lamy, van a comenzar con el personal de salud. ¿Cuál es la situación? Se lo contamos en este informe. El próximo lunes comienza la campaña de vacunación antigripal en Misiones. Los 300 vacunatorios, tanto provinciales como municipales, deberán contar con la vacuna para prevenir el virus AH1N1, que en el año 2009 desató una pandemia. Si bien el calendario está definido, todavía falta que el Ministerio de Salud de la Nación complete la cantidad de dosis que le corresponde a la provincia. El lunes pasado, el titular de la cartera sanitaria provincial, Walter Villalba, había manifestado que solo se recibió un tercio de la dosis, es decir, 40.000 de 120.000. Por su parte, Nación había notificado por escrito que en breve enviarían otras 30.000 dosis. Sin embargo, aun cuando llegue esa nueva partida, todavía faltarían alrededor de 50.000 vacunas más para cubrir la población objetivo. Es importante aclarar que es una vacuna específica para la gripe A. Se trata de una vacuna trivalente, que como su nombre lo indica, cuenta con tres cepas diferentes, H3N2, Influenza B e Influenza A, H1N1. Se llama población objetivo a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones y morir. De manera que serán vacunados en esta campaña el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las puérperas hasta el egreso de la maternidad. Como máximo, a 10 días del parto, si no la recibieron durante el embarazo. También, los niños de entre 6 y 24 meses de edad, inclusive, y las personas de entre 2 y 64 años, inclusive, con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y todas las personas mayores de 65 años. Las dosis que faltan se esperan lleguen la próxima semana. La vacuna es gratuita y estará en CAPS, hospitales y vacunatorios municipales. Ya suman, en Brasil, 71 muertos por la gripe A. Los síntomas de la llamada gripe porcina o H1N1, un tipo de la tradicional gripe A, Influenza Estacional, que mutó de los cerdos a los humanos, son fiebre superior a 39 grados, que se presenta de manera repentina, tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. El PAMI también arrancará la campaña de vacunación el próximo lunes 18 de abril, y se estima que otras obras sociales tengan previsiones similares en el marco de la prevención, sobre todo de la gripe A. No obstante, es posible conseguir la vacuna en las farmacias. Tiene un costo aproximado que va entre 182 a 217 pesos.